hoy aquí estamos en renault carfran automotores para poder ofrecerle al cliente la mejor opción cuando quieran comprar un 0 kilómetros hoy estamos hablando que la empresa te ofrece varias varios modelos y varias versiones dentro de la marca y bueno todo depende de la posibilidad del cliente o qué es lo que está buscando nosotros estamos ubicados en la casa central en avenida 25 de mayo si calle 5 acá de la ciudad de resistencia hoy la marca le ofrece si lo que es la compra de contado por un lado después tenemos lo que es financiación bancaria y aparte tenemos el plan de ahorro si el plan de ahorro por ahí es un poco más accesible te da otras posibilidades tiene su tiempo pero es lo más accesible hoy en día si lo que realmente le ofrece la empresa una variación de posibilidades para que pueda acceder al vehículo o por ahí hay gente que está buscando tener su primer cero kilómetro y hay gente que está buscando renovar su vehículo eso también nosotros recibimos vehículos usados como parte de pago y bueno depende de la financiación que desee realizar obviamente se le abrirá varias puertas digamos para que puedan acceder y hoy arrancamos desde el vehículo más económico que es sandero logan estigua y que es lo que por ahí busca la familia y después obviamente tenemos los vehículos electrónicos como el que tenemos acá atrás que hace poquito se presentó sí y obviamente la nueva cardian que tenemos las tres versiones que hoy por ahí alguien busca algo más moderno algo más versátil está bueno en la parte de seguridad también si es algo muy confortable muy seguro y bueno las tres versiones que ahora le vamos a presentar de la nueva cardian hoy para comunicarse pueden llamar al 3624 99 40 33 vuelvo a repetir 3624 99 40 33 para que puedan acceder sí a toda la información correspondiente obviamente que llegan a necesitar para saber pueden también hacer lo que es un servicio de test drive y solicitar un servicio de test drive para que puedan probar el vehículo sí y después obviamente ver las posibilidades del tema de financiación y demás viendo también qué es lo que está buscando hoy el cliente en este caso pueden preguntar en mesa de entrada por silvana gonzález la persona que le está hablando hoy en día sí y bueno obviamente que recibirá un asesoramiento completo sí y de acuerdo digamos lo que está buscando la persona aquí en car france avenida 25 de mayo 1324 de la ciudad de resistencia o bien pueden comunicarse al 3624 99 40 33 si preguntar por silvana gonzález aquí vamos a poder asesorarlos muy bien chau chau chau